Échemelo. Voy a ver ahí y a ver qué van a sacar ahí. Mira, pasamos en una ram, era una negra, que le quitaron los asientos. No sé cuántas gentes íbamos ahí, no sé si cabíamos 30, pero yo quise ser uno de los más inteligentes de ahí. Todos que me duele el pie, que me están quebrando mi mano, que este, que el otro. Yo me subí arriba, me agarré de la puerta de acá y acá. Yo iba arriba echándoles aguas a ver si venían los migras. ¿Por fuera, tú? Sí, no, pero arriba de la troca, acostado arriba. ¿En el techo? Sí, arriba de la troca. Acostado. Todos iban ahí, que me duele mi pie, que me están quebrando mi mano. Y de repente les avise yo, ahí viene el migra. Pues corrieron todos, todos se bajaron ahí. Empezaron a correr para allá y para acá. No, yo me escondí solito donde no había nadie. Yo no me les pegué. Yo dije, si los agarran ahí, yo veré cómo le hago, pero yo voy a brincar solo. No traía ni agua ni nadie, no sé ni qué onda. No sé qué hubiera pasado, pero no, no, nos agarró y ya al último cruzamos. Pero sí ven ahí que les quebraron el pie, que esto y que el otro. Ahí llorando, gritando, no cabían. Todos amontonados ahí. No, pues es que sí. Pasó una viejita que tenía como 50, 60 años, no sé, bien viejita. La acabas de pegar a mi hermana y ahorita... No, 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 pues no, no, no. Y yo la crucé, nadie la cargaba, la dejaban atrás. Nadie y yo la venía cargando y ya, pobrecita, le hice un parote y yo ese tiempo me acuerdo. Se me quedó, se queda pues grabado todo eso. Son aventuras bien chingonas. No, pues son cosas que... Bien chidas que te hacen valorar. Si me dicen, te regresas otra vez a intentarlo, yo me regresaba. Y si no pasaba otra vez, le volví a intentar. Este...